de mi mano y no fue por error Sé tus intenciones, no hay que aparentar Aunque me muera por un beso Tú solo estás buscando un beso que al final Curió una herida que dejó a alguien más No pretendas reparar tu corazón Con pedazos que te entregan los demás Porque arreglarlo no es tan fácil Podrá latir pero es tan frágil que al final Cualquier recuerdo lo va a desarmar Y yo no quiero estar ahí cuando tú llores Cuando te enteres de que el tiempo no ha hecho sus labores Volveré, puede que tarde un rato Cuando se acaben los segundos platos Yo volveré a enamorarte Volveré, solo cuando esté lista Será un amor a segunda vista Y yo volveré a enamorarte Porque no quiero estar ahí cuando tú llores Y que el recuerdo de alguien más Riegué mis flores Tú tan vulnerable y fácil de leer Yo con un adiós difícil de admitir Quiero jugar muy bien mis cartas Voy a esperar lo que haga falta Porque sé Yo sé Que yo no quiero enamorarte así Volveré, puede que tarde un rato Cuando se acaben los segundos platos Cuando se acaben los segundos platos Yo volveré a enamorarte Volveré, solo cuando esté lista Será un amor a segunda vista Y yo volveré a enamorarte Porque no quiero estar ahí cuando tú llores Y que el recuerdo de alguien más Riegué mis flores Volveré, volveré a enamorarte Y volverás a sentir mariposas A que un mensaje te ponga nerviosa Y yo volveré a enamorarte Volveré, solo cuando esté lista Será un amor a segunda vista Y yo volveré a enamorarte Porque no quiero estar ahí cuando tú llores Lágrimas nuevas pero de viejos amores Y que el recuerdo de alguien más Riegué mis flores Y yo volveré a enamorarte 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 Gracias.